Afecta mucho más los niveles de estigma y discriminación en base a los prejuicios que tenemos que el hecho del VIH. El VIH hoy es una infección de transmisión sexual, pero que realmente detectada a tiempo hay gente que ha sobrevivido 30 o 40 años y con muy buena calidad de vida, o sea que con una buena detección y con acceso a medicación y con una calidad de vida adecuada no es un problema. El problema es que mucha gente una vez que es detectada VIH positiva pierde su trabajo, muchas veces sus entornos familiares las expulsan y esto sumado a una condición de identidad de género diversa o una orientación sexual distinta, cierra un círculo que es de exclusión y de marginación social. ¿Qué medicación tenemos en el país? ¿Es de buena calidad? ¿Llega a todo el mundo? ¿Cómo estamos? Acaba de estar una delegación de la Organización Mundial de la Salud y ha hecho una evaluación en la que da cuenta de que el país ha hecho algunos avances en términos de cobertura y acceso a la medicación, pero que está retrasado en términos de la medicación más moderna, de la comunicación más eficaz y que además no siempre compra la medicación por las vías más económicas. Por lo tanto, ha hecho una serie de recomendaciones para que el país se ponga a tiro. En nuestro país el 58% de pacientes están en tratamiento con antirretrovirales, de las tasas más bajas de Latinoamérica. Esto provoca que la tasa de mortalidad se haya duplicado entre los años 2000 y 2012, pasando de 3 a 6 pacientes cada 100.000 habitantes. Hemos avanzado en lo que tiene que ver con reducir la transmisión vertical, en lo que tiene que ver durante el embarazo y a los recién nacidos. La prevalencia de VIH en mujeres embarazadas es del 0,3%, el 95% de las embarazadas están en tratamiento para evitar la transmisión vertical y la tasa de cobertura en niños también es del 95%. Otra carencia que tiene nuestro país es la información. Son muy esporádicas las campañas. Si hay algo que ha adolecido a este país es de una falta de rigurosidad y de permanencia de campañas sostenidas. Esto debería ser parte de las campañas públicas, continuas, porque además el público se renueva. Y no podemos pensar porque alguna vez informamos, eso ya alcanzó y es suficiente. Deberíamos estar todo el tiempo informando básicamente cuidados de protección. Mucha gente no sabe cómo usar el condón. No tenemos una difusión del condón femenino. Nosotras en MISU hemos hecho una investigación que da cuenta de que muchas mujeres tienen altas dificultades de negociación del condón en la relación sexual porque hay una resistencia de los varones a su uso. En Uruguay, entre 5.000 y 8.000 personas no saben que son portadores del virus. Gracias. Gracias.